Él me empezó a desnudar, y me puse a llorar porque eres muy férfina. Sus ojos, su adiós, me llevó la verdad. Todos saben que nos debe para ti, y Dios para ti. Una ropa en la madre, una ropa en la madre. Poco tiempo después, tuve un nuevo temor, mi paro cambió con una revolución. Me cansé de esperar, lo que deja cada vez, vuelvo a cumplir, crece dentro de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que eres el total solar. Venga aquí, juro, que ya que me abandonó, que son de tú, para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo.